Así llegué hoy en la mañana, los que me vieron, mi hermana Nancy me pudo ver, que llegué así, sudando. El enemigo quiere atacarte, porque sabe lo que hay en ti, pero no retroceda. Recibe esa vida, ha sido vida. Eres una guerrera, tus pies reciben vida. Ahora, ahora, ¡sí! Pastor, todo, gloria a Dios, estoy lista para danzar. ¡Gloria a Dios, aleluya! La primera semana de febrero, sufrí una caída fuerte. El metatarso se fracturó completamente el hueso, salió de mis pies. Yo me agarré el pie, lo llevé al lugar y yo le decía, Señor, ¿cómo te voy a servir? Si yo danzo, si vamos a la escuela dominical, si de verdad me gusta servirte, Señor. Yo era con este pie, con este yeso, Señor, yo no quiero una fractura. Mi esposo me alzó, me llevó en peso al hospital, fue una travesía fuerte y me enyesaron. El doctor dijo, nos vemos dentro de un mes. Si el hueso no ha vuelto a su lugar, si no ha generado callo, si no tiene recuperación, te voy a operar. Yo le dije, no, doctor, usted no me va a operar. Bueno, Ana, me dijo, doña Ana, si no la opero. Llegué a mi casa, hablé con mi esposo. Muchos hermanos oraron por mí, mi pastor, la pastora declaraba esa palabra. Todos, creyendo en el Señor, fui a la cita médica el 7 de marzo. El doctor me dijo, te voy a retirar el yeso, pero debes de cuidarte. No puedes afincar mucho, ¿verdad? No podía afincar nada, nada el pies, nada. Tenía todo el pies inflamado, morado. Mi esposo cuando lo vio se asustó y me dijo, ¿pero por qué te quitaron el yeso? Le dije, pues ya, el doctor dijo, me mandó a 10 sesiones de terapia, a tener mucho reposo, a cuidarme y lentamente empezar a apoyarlo. Después de la terapia, tres meses, me mandó de reposo y que volviera nuevamente para ver cómo iba el proceso de recuperación. Aquí está mi esposo de testigo, mi pie estaba morado, hinchado. Ayer había una actividad acá en la iglesia, me resbalé con la simuleta. A un lado se me fue la moleta y tuve que en medio afincar el pies, lloré, mi hijo estaba. Mamá, ¿estás bien? Me sostuve, el pie se me puso hinchado, como dicen en mi país, como un jamón. Me senté, llegó él, me dijo, baja la iglesia. Le dije, voy porque hay una actividad y quiero llevar a Calé para que vea la dinámica bíblica. ¿Seguro? Sí, mi amor. ¿Te ayudo a bajar las gradas? Sí. Me alzó, porque no podía bajar las gradas. Me alzó y bajamos. Pudieron ver mi pie, que no lo podía afincar. Estas eran las muletas. Y ayer estuvimos en una actividad acá. Me sentí gozosa, llegué feliz a mi casa con ese pie, que no lo podía mover. No podía dormir. Y hoy, cuando empezó esa administración, pude sentir la presencia de Dios y la pastora, siendo ese instrumento de Dios que hablaba y decía, Dios es fiel. Dios es fiel. Y yo le dije, Señor, yo soy tu hija, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo el milagro, yo lo creo. Y lo empecé a declarar con mi boca, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y ahí se cayeron estas muletas. Y el Señor hizo el milagro. Porque yo decía, Señor, ¿cuándo voy a volver a servirte? ¿Cuándo voy a danzar? ¿Cuándo voy a seguir en tu de la batería? ¿Cómo voy a llevar a mi hijo a predicar la palabra? Porque él me dice, mamá, prediquemos. Y el Señor usó a la pastora y dijo, recibe esa palabra, ese milagro. Y cuando me fue y me fue y ministro mi vida, sentí ese fuego que me llenaba de la cabeza a los pies. Mi pie está en perfecta condición. Yo no lo podía fincar. Yo no me podía apoyar en este pie. Y la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Arrebata tu milagro. Créele al Señor. Y verá la obra.